Esto es parte de la política del Ministerio de Agricultura, Granería y Pesca de llevar transparencia e información a los mercados, a los productores, a sus organizaciones, a las cooperativas y a todos los actores del sector en general. Lo que estamos presentando es una plataforma de acceso desde la página web para poder ver en una sola pantalla cómo se está moviendo el comercio de los principales granos de exportación, es decir, la soja, el maíz y el trigo. Lo que van a hacer los usuarios de este sistema es poder ver cómo el productor vendió el grano, sea a precio hecho o a fijar, cómo el grano se está moviendo hacia terminales portuarias, sea por camión o por vagones de ferroviarios, cómo se está declarando la exportación y cómo se está programando en el tiempo esa exportación. Todo eso a través de cuatro gráficos en una sola pantalla. Y además va a tener acceso a ver ahí mismo el precio FOB, el precio FAS, cómo está comprando, cómo está declarando la industria y la exportación las compras. O sea, va a tener una cantidad de información que le va a permitir ver de una forma muy amigable el comercio en estos tres granos. La idea, por supuesto, es ir agregando granos a lo largo de este año, ir, por ejemplo, al sorgo, que está teniendo mucha actividad, a la cebada, al girasol y después también a otros cultivos también más regionales, como puede ser el arroz y el maní. Pero bueno, la idea era empezar ya mismo con algo. La fuente de la venta del productor al sector comercial es CIO Granos. Ambas cosas están íntimamente ligadas. El productor puede entrar a CIO Granos y ver operaciones del día para una zona, para un tipo de producto, para una calidad, para ver si es exportación o si es consumo interno. Eso ya lo tiene, lo puede acceder. Y al mismo tiempo puede ir, pasar a este monitor y entonces tener una dimensión temporal del negocio. Es decir, cómo estuvo vendiendo el productor en los últimos meses o en la última semana o cómo vendió a lo largo de todo el año o en toda la campaña. Cómo la exportación estuvo declarando en los últimos días, en los últimos meses, en todo el año. Y además ver eso y juntarlo con los precios, la evolución de los precios. No se decir, bueno, acá hubo precios más altos y se movió más o no. Es decir, le estamos tratando de brindar la mayor información posible en base a la información que la subsecretaría va recabando y mostrársela en la forma más inalguable para ayudar a sus decisiones de venta o por lo menos a la comprensión de la dinámica que está teniendo el mercado en ese momento. La idea es que lo prueben, que lo miren, que nos hagan llegar sus comentarios. Esto es un proceso continuo de mejora y estamos acá para eso, para darle servicio también al productor y a sus organizaciones cooperativas.